Hemos llegado aquí a brindarte motivación Un mundo por descubrir, aprendizaje y entretención Te invitamos a pensar, crear, imaginar Será un gran momento Te invitamos a partir en viaje hacia el mundo del conocimiento Y como es lógico, resaltamos la identidad Enseñanza de calidad, nuevo modelo pedagógico Te invitamos a pensar, crear, imaginar Será un gran momento Te invitamos a partir en viaje hacia el mundo del conocimiento Queda tanto por descubrir, queda tanto por conocer Te invitamos a pensar, crear, imaginar Será un gran momento Te invitamos a partir en viaje hacia el mundo del conocimiento Queda tanto por descubrir, queda tanto por conocer Te invitamos a pensar, crear, imaginar Será un gran momento Te invitamos a partir en viaje hacia el mundo del conocimiento Queda tanto por descubrir, queda tanto por conocer Te invitamos a partir en viaje hacia el mundo del conocimiento ¡Scusas!